Participas en todos los eventos de Skin Club, es hora de mostrar que eres el mejor en eso. Abre cajas de eventos y recibe puntos. Cuantas más cajas abiertas, más genial y valioso será el premio. Domina la tabla de líderes y recibe nuevos skins todos los días. C-Top 1 en Skin Club Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver estas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío chicos y chicas! Primero de los clips, la primera partida de simple después del Major de Río. Pues viene calentito de Brasil. Menudas tres tortas. Se hace al cuarto y se hace al quinto para... ¿Qué se es tan bestia? ¡Estaba defusando desnudo! Vamos a ver a qué es lo que se refiere. Situación 2 para 2. Llega el terrorista. Ahí le va a hacer el ninja. Os recuerdo que cuando se planta la bomba, sí, la desactivas inmediatamente y no se oye el ruido. La animación que hace, el ruido que hace. Así que nada, bueno. Ronda ganada para ese titán colosal. Vamos a ver a Kyojin. Que no tiene título. Es un clip de Twitter. 1, 2, 3 y 4. ¡Madre del amor hermoso! ¡Qué cuatro tortones ha metido el francés! ¡Para nada esperaba esto! Vamos a ver qué es lo que ocurre en Dastos. Que ya no se jugará tanto. ¡Oh! ¡Qué tan terrible! ¡Guau! En una posición extraña. Nunca había visto una jugada así en esa posición. Muy guay. ¿Por qué no puedo dar estos disparos todos los días? Vamos a ver. Otro primero. Segundo. Ah, no. Perdona. Primero, segundo. Ahora sí que sí. Tercero. Y cuarto. ¿El de Kyojin? Mejor. Pero este de Innocent ha estado también muy, muy bien. ¿El aim más rápido de la historia de CSGO? Vamos a ver. ¡Buen transfer, eh! ¿No es el más rápido que he visto? Pero transfer sensacional. ¡Device juega el nuevo mapa de Anubis! Vamos a ver. En este caso. Bueno, le están pegando una paliza al TitoDevice, eh. Hay que reconocerlo. Mata el segundo. Deja tocado el tercero. Ahí le dispara. Con el nuevo AVP, eh. Hay que decirlo. Cuarto. Y ahora mata. Al quinto para llevarse esa ronda. Muy, muy buen clip. ¡Fake Flash! ¿Fake Flash? Lo dice hasta el compañero. Mata uno. Oh. Dudo que se la hayan tragado. Han ido eso sí. Uno por uno. Clipazo. Muy, muy, muy top. Uno para tres. Spray Transfer. Oki doki. Bomba plantada. Hasta el primero. Y aquí viene Spray Transfer segundo ahí. Tope. Muy, muy, muy top. Ahora vamos a ver el mejor ninja de 2022. Por un jugador de Illuminar. Masked. Vale, ha tirado el uno para que se piensen que esté en el otro lado. Ojito, eh. Ojito, eh. Están disparando. Él aquí jugando con la calma. Va a intentar el ninja. Ya. Oh, my goodness. Voy tranquilísimamente, eh. Le acaba de ver. Espotadísimo. Le tira a Molly. ¿No le da tiempo? Sí. Sí le da. Claro que sí, hombre. Si no, no saldría en esta sección. Pero qué heavy, eh. Y encima se carga ese. Madre, amor hermoso. Sin lugar a dudas. El mejor ninja, chicos. Y ahora vamos a la segunda sección. Fails y momentos graciosos. Las gallinas caen víctimas del agua en Anubis. No me digas eso. ¿Se van a ahogar? El pibe está aquí mirando tranquilamente. Y las gallinas. Que son las arrastradas. ¿Pero qué le pasa a Anubis? ¿Hola? Mira la otra. Otra peleando por su vida. Intenta escapar. Madre mía, no sé si lo consiguió. Un pequeño detalle al que nunca te has dado cuenta. Las armas silenciadas no asustan a las gallinas. Pero claro, la gente no es tan silenciada así. No tenía ni idea. ¡Hola! Oye. Un dato interesante. Aprendemos algo. Vamos a ver ahora OnePixel diciendo... ¿Por qué no le gusta este mapa? Dice el título. Bueno, a ver. Dice que se está tirando. A lo mejor no es el mapa, ¿eh? Hay que decirlo OnePixel. Blame intentando baitar a todo su equipo. Vamos a ver. Y se para el cabrón. Sip es diciendo... Tira para adelante, Titán. Tira para adelante. Habéis visto. Va el primero y de repente se para. Bueno, bueno, bueno. Pero Blame, compañero. Anubis... Lanza Tech Knight Random. ¿What? Pero encima no puedes decir... Se ha traspasado porque... Ninguna ha muerto. ¿Me estaba fijando en la feed? En fin, chicos y chicas. El mapa está un poquito fantasmagórico. Y con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Ya, chao.